ah saludos bendiciones miente este nuevo vídeo miente de coyotes miente donde se le tira mente la policía en un hotel miente coyote dice que fue que lo chivatearon los chivatea supuestamente ya que coyotes dominicanos que ven estado simplemente que también es artista también creo que tipo de la calle de la calle se metió para el titán pero el tipo está en serio programiente un tipo que no con grilles oye que lo que ya en llama el choteo se me tiraron los monos vaca de preso aquí ya ustedes saben se me tiraron los monos aquí ya ustedes saben ya en llama el choteo se me tiraron los monos aquí al hotel haciendo y y ya ya y 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 Gracias por ver el video.